Si están viendo esto, moré. Tú y yo terminamos. ¡Eres una vergüenza! ¡Un fracaso! ¡Un fracaso! Intentaste ganar esta guerra durante años. ¿Y para qué? La corrupción prospera en Ciudad Gótica. Empapa toda la ciudad. No necesitas la máscara. Sé que eres tú. Pasa el amor. ¿Tú permitiste esta blasfemia? Este sacrilegio. ¿Creíste que podrías ocultármelo? ¡Tus trucos no salvarán la Ciudad Gótica de tu juicio! ¡Ya no! ¡Esta ciudad sigue bajo mi protección! ¡No! 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 ¡¡No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Si están viendo esto, morí. Este es un código negro. Este mensaje se activó automáticamente cuando destruí la Baticueva y su contenido. Sé que lo que viene no será fácil. ¡Ahí! Pero... Nada de lo que hacemos lo es. Me preparé lo mejor que pude. Yo... Sé que ustedes también. Siento haber llegado a esto. Sabemos que los criminales de Ciudad Gótica no tardarán en descubrir que Batman murió. No pueden contar con la policía. No confían desde que murió Jim. Tienen autorización para actuar. ¡Granada! Las dejo el campanario como base de operaciones. La tecnología puede estar obsoleta, pero tiene el equipo necesario en mis archivos. Muchos conocían a Bruce por la prensa de celebridades de Gótica. No. 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 Pero incluso mal y como era. Siempre estuvieron cuando los necesité. Sé que mantendrán Gótica a salvo. Buena suerte. Y adiós. ¿Cómo está, Alfred? Pues imagínate. ¿Tardó tres años en tomarse unas vacaciones y Bruce se muere? Pidió un poco de tiempo. Sabe que tampoco estábamos ahí, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Dejaste que Jacob Kane diera el discurso? Él se ofreció. Pensó que hacerlo él era lo mejor para todos. Es el tío de Bruce. Gran discurso. Todo eso del protector trabajando en las sombras. Si hubiera sabido... Katherine no estaría ahí si sospechara algo. No me imagino a la comisionada antijusticieros presidiendo el funeral de Batman. Hay otra cosa que ella no sabe. El cuerpo del asesino de Batman está en su morgue. Razal Ghul aparece como desconocido para ser incinerado. Y si lo encuentra en la Liga de las Sombras, si sumergen a su líder en un pozo de Lázaro, ya no estará tan muerto. Si quieres entrar en la comisaría central para salir de dudas, adelante. Desencripté el caso que Batman envió en su mensaje. Centrémonos en eso. Lo revisé, pero... ¿Lo tengo todo? No parece completo. Creo que Raz lo interrumpió mientras estaba escribiendo. Dice las implicaciones podrían impactar a toda ciudad gótica. Inquitante, pero no es muy útil. Vi varios sitios que deberíamos registrar. Construcciones, una cantera... También mencionó a un Dr. Langström. ¿Lo conocen? Es un zólogo de la Universidad de Gótica. Pero no sé cuál es la relación. Repartiremos el trabajo. Nos vemos en el campanario al terminar. ¡Vamos a trabajar! ¿Quién hablará con Langström? ¿Quién hablará con Langström? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Genial. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Los dementes y el resto de las bandas perdieron el control. Ciudad Gótica, necesito ver que alguien aún se preocupa. Me encargaré de esto. Con tanto ruido. ¡Apaguen esa maldita alarma! Debo encargarme de estos tipos antes de que esto empeore. ¡Esta alarma muere, muere, muere! ¡Apaguen esa maldita alarma! ¡Puede que aquí no me vea! ¿El humo te está afectando? ¡Sorpresa! ¡Machaca, machaca, machaca, machaca! ¡Machaca, machaca! ¡Apaguemos las luces! ¿Qué estarán haciendo aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás diciendo? ¡Esto es terrible! ¡El edificio podría derrumbarse! Relines. Debo atrasurarme. ¡Por favor! ¡No me maten! ¡Tengo dinero! ¡Alguien me cubre! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya bala! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Ajúvame de mí! ¡Ajúvale! ¡Atuí, bebé deating! ¡Ajúvame a perfer! ¡Ajúvame a perfer! ¡Ajúvame a perfer! ¡Estuviste increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quédate! ¡Está roto! A ver si tú también te rompes. ¡Vayan a un lugar seguro! ¡Vamos, imbécil! ¡Vamos! ¡Morirá a teroína! ¡Aquí está! Están llegando los bomberos y los paramédicos. ¿Todo bien por ahí? Estoy bien, pero muero de ganas de relajarme y descifrar el disco duro. No tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo me voy. No voy a quedarme esperando a... esta mierda. Esperamos información, Jason. Cuando la tengamos, nos iremos. Muévete. Lo resolveré a mi manera. ¡Basta! Él quería que colaboráramos. Da igual. Esto se está complicando más de lo necesario. Pues ya que estamos esperando, revisemos de nuevo lo que Bruce sabía de Langström. Mierda. Seguro fue el interruptor secundario. El principal se arruinó hace meses. Creí que el de reserva aguantaría. Me encargo. No hace falta. Los arreglos que hice deberían aguantar un tiempo. No sabía si ibas a venir, Alfred. Siempre estaré cuando me necesite, amo Richard. O cualquiera de ustedes. Me alegra que estés aquí. A mí también, amo Tim. Este lugar necesita arreglarse. Maldición. Tenemos actividad en toda la ciudad. Perfecto. Parece que ganó mi plan. Espera. Necesitamos la información aún. Y Alfred no puede arreglarlo todo él solo. Sí, señorita Gordon. Tengo la lista con todo lo que necesitamos. Yo me encargaría solo, pero con ayuda será más rápido. Cuenta con nosotros, Alfred. Nos dividiremos. Terminemos lo que empezó Bruce. Tengo la lista con todo lo que necesitamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Definitivamente nada lo vincula a este tal Langstrom Si tan solo Bruce nos hubiera dicho en qué trabajaba Este caso es como leer un libro al que le faltan la mitad de las páginas Si alguien puede solucionarlo, esa eres tú, Babs Esta es difícil, incluso para Oráculo No me refería a Oráculo o a Batichica Me refería a la única y inigualable Bárbara Gordon Tú puedes Y siempre contarás con mi apoyo Gracias, Dick Lo solucionaremos Todos juntos